O te pones duro se te acaba la partida No hay fecha de salida De un momento a otro se acaba la vida Por eso hoy en día Sigo para enfrente y no bajo bandera Sigo de Nessie con ganas de prenderla Voy por lo mío de todas las maneras Me vale verga si pones tu jeta Ya valió madre, se hizo de madrugada Y aquí parado guachando la cuadra En mi bolsa un puño de balas Y una 38 por el panto se resbala Ya saben que onda No me toca, no los toco Mucho tiempo ya fui loco, odio el foco Yo nada de eso, sigo en la calle Otros presos, ese fue el precio Y la suerte Y muchos que se fueron en las alas de la muerte Algunos se les borró la memoria pa' siempre Vida de excesos Nada chido Yo sé de eso Los que me toparon acabado Me miraron Muchos se burlaron y Nadie me extendió la mano Solo para señalarme Hoy ando alivianado No puedo quejarme Sigo para enfrente Con los que me quieren Me siento bendecido Por haber crecido en mi barrio El camino me ha enseñado Quienes son amigos Y quienes me miran como un adversario Sigo para enfrente Y no bajo bandera Sigo de Nessie Con ganas de prenderla Voy por lo mío De todas las maneras Me vale verga Si pones tu jeta Ya valió madre Se hizo de madrugada De aquí parado Guachando la cuadra En mi bolsa Un puño de balas Y una 38 Por el panto se resbala Sigo con el cuerpo envenenado Y los ojos colorados Enfocado En llevar bocado A las personas Que siempre me han amado Que a pesar de todo Lo que me ha pasado Solo nunca me han dejado Traigo hambre Y unas ganas Traigo maña Y una arma Decidido No sé cuál sea mi destino Pero no me rajo Se los digo Pa' luego es tarde La vida es ahora Así que voy a darle Siempre bandido Con toda la flota Le sigo quemando De a diario en el barrio Y si ya se la sabe Menos drogado Más aferrado Estoy decidido Ando con hambre Y un filo La soledad El testigo A veces me aguito Pero le sigo Me he mantenido Tengo testigos Buenos y malos Reales y falsos Me da un abrazo Una sonrisa Nomás los calo Bola de culo Les que haga el palo Voy para enfrente Y no bajo bandera Yo soy el VIX La nueva era Siempre de pie Agarrando carrera Pasa la luma Pasa la madera Sigo para enfrente Y no bajo bandera Sigo de Nessy Con ganas de prenderla Voy por lo mío De todas las maneras Me vale merga Si pones tu jeta Ya valió madre Se hizo de madrugada Y aquí parado Guachando la cuadra En mi bolsa Un puño de balas Y una treinta y ocho Por el panto Se resbala Big flow Aquí sigo Puro para enfrente Sin bajar bandera La nueva era Y de pura tristeza Rat banderilla K.O.